...innovación, cultura y deportes de Villa Carlos Paz, que nos cuente un poco del balance que se puede hacer de la Feria Internacional de Turismo y de lo que se viene principalmente, no para este fin de semana, para el otro fin de semana, que va a ser un fin de semana largo en Villa Carlos Paz, donde va a haber muchas actividades y va a haber muchas obras de teatro. Miren lo que decía Sebastián Boldené. Sí, un balance positivo, una edición más, Carlos Paz con una presencia propia, con una estampropia donde pudimos llevar adelante distintas acciones. Cerquita de la provincia también, al frente, donde también eso nos permitió interactuar. Pero bueno, un balance más que positivo, con una agenda cargadísima, creo que ha sido una de las ferias que más reuniones hemos tenido en materia de lo que fue el destino internacional, de la presentación que hemos tenido. La verdad que tanto la agencia, operadores turísticos de otros países, le ha llamado mucho la atención esta presentación de Carlos Paz y bueno, se acercaron a los que ya están trabajando, ver qué posibilidades de potenciarlo y los que no, a ver de qué se trataba el destino. Los artistas como siempre acompañaron. Los artistas sí, obviamente tuvieron su paso, ya presentando lo que va a ser la temporada 2024. Una temporada que se viene, la verdad que con muy buenos oficios, por lo que decían ellos también. Las obras ya para el fin de semana largo de octubre, tenemos ya siete obras que están confirmadas, las mismas que se van a repetir en temporada de verano. Al margen de la carterera teatral, ¿qué es lo que más le interesa al turista a la hora de pensar en la villa? Carlos Paz, obviamente, sabemos, no es 100% teatro. Nosotros siempre aclaramos, el teatro es un plus dentro de lo que es el abanico de posibilidades que tienen. Tenemos lo que es el turismo cultural, el turismo religioso que tiene nuestra ciudad, todo lo que es el deporte alternativo y también funciona como una ciudad satélite para salir a recorrer, tanto el Valle de Punilla como tras la sierra también, que tenemos la suerte que pernotan en nuestra ciudad y de acá salen a recorrer. Pero obviamente que el teatro complementa también a lo que es el contenido, pero bueno, también tenemos un contenido de verano con propuestas del sector privado, con algunos recitales, grupos musicales, actividades deportivas también, que ya se van a ir sumando a medida que llegue la fecha. Uno sabe que tanto la provincia de Buenos Aires como Santa Fe y parte del norte es el fuerte en la temporada de verano dentro de Carlos Paz, pero justamente lo que se busca en la FI es expandir el turismo a otras provincias, hacer convenios, ¿cómo lo han trabajado? Sí, por eso estaba comentando recién, tiene un doble sentido esta feria de turismo, por un lado el turismo nacional que ya lo tenemos consolidado, que avanzamos con convenios con otras provincias, como el caso de, bueno, Corrientes, de Formosa, de todo lo que fue el norte de nuestro país y también con partes del sur. Pero el dato, si queremos llamarlo, fue el avance que hemos tenido con el turismo internacional, que particularmente con la ministra de Paraguay, que ya vamos a avanzar ahora en la FinPAR, el próximo fin de semana estamos en la Feria de Turismo de Paraguay, donde avanzamos con un convenio y el corredor que quieren hacer, que ellos hoy están yendo a Salta, bueno, de poder establecer también como un hub terrestre la ciudad de Carlos Paz. Eso la verdad que es positivo y el otro dato importante es el convenio que llevamos adelante con FEGRA para erradicar lo que es la informalidad, que es, ustedes saben, que bueno, es un problema gravísimo que tiene toda ciudad turística, no solamente Argentina, sino que a nivel mundial y con esta plataforma y este cruzamiento de datos va a ser un paso, creo que efectivo realmente sobre la informalidad. Un reclamo de los inmobiliarios justamente que estaba cerca de este control, ¿no? Sí, sí, totalmente, es todo, son las cámaras inmobiliarias, el sector hotelero particularmente, que es el que tiene al lado un departamento, una casa que no tributa y ellos están con más de 18 impuestos, bueno, ese es un poco el tema. Y por otro lado, un destino seguro que es el que nosotros venimos trabajando, más allá de lo recaudatorio, porque la finalidad del municipio no es recaudar con la inscripción de la unidad habitacional, sino que es la seguridad para que aquel que alquila un departamento, una casa, tenga la certeza que está certificada y homologada por un gasista matriculado, un electricista, detector de humo, matafuegos y todo lo que se pide para lo que es trabajo temporario. Nosotros vamos por ese lado, para demostrarle que trabajar con un alojamiento que esté registrado, uno va a estar seguro. Bueno, por otro lado, Sebastián Boldrini, consultarle por esto que viene anunciando Esteban Avilés, que es un hecho histórico para la ciudad, lo que tiene que ver con los restos de Sábato, de su hijo. Sí, sí, la verdad que bueno, eso también fue motivo de la feria, con los traslados de los restos de Ernesto Sábato, su hijo también, a la ciudad de Villa Carlos Paz. Ya está muy avanzado, está el acta compromiso por parte nuestra con la familia, está también la formalidad de parte de la familia hacia nosotros, donde está el consentimiento de traslado de los restos. Así que basta solamente ponerse de acuerdo la fecha del día, nosotros también determinar el lugar, que seguramente va a ser Parque Estancia La Quinta, para que sea un corredor cultural, pero turístico también, porque sabemos que muchos van a querer pasar a ver por dónde va a estar la placa, o lo que nosotros lleguemos a armar sobre los restos de Ernesto Sábato, que ustedes saben que no solamente ha sido un escritor físico argentino, sino que ha trascendido también a nivel mundial. Ahí estaba el Secretario de Turismo, Innovación, Deporte y Cultura, que nos contaba un poco de todo lo que significó la FIT, y de lo que se viene próximamente del fin de semana XXL, hace un fin de semana bien largo, justamente. Hacemos la audiencia.